El director de la Administración de la Beneficiencia Pública, Orlando Alvarado Rivadeneira, significó que continúan abiertas las inscripciones para personas sin seguridad social, para cirugías de cadera y rodillas, así como para la primera jornada de salud auditiva. Primeramente, se informó que del 8 al 10 de marzo se llevarán a cabo las valoraciones para prótesis de cadera y rodilla. Si algún paciente que requiera de prótesis de rodilla y cadera puede acudir a las instalaciones del DIF estatal para que se anoten. Las valoraciones serán miércoles, jueves y viernes de la próxima semana en el Hospital Manuel Campos. Alvarado Rivadeneira dijo, se tienen registrados hasta el momento 35 personas de la ciudad, faltando recopilar los inscritos en los municipios, esperando brindar hasta 27 operaciones. Por otro lado, también se encuentra abierta la convocatoria para la primera jornada de salud auditiva, para la cual las valoraciones se realizarán el viernes 10 de marzo y se contará con especialistas de Estados Unidos. Este es un programa nuevo donde se va a estar valorando por médicos especialistas que vienen de la Universidad de Miami y de Arkansas, junto con médicos de aquí de Campecha. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar Noticias.